Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca del periodo formativo inicial. La pregunta sería acá. ¿Cómo se desarrolla el periodo formativo en el Perú? La primera viene a ser el éxito y dominio de los sacerdotes. ¿Qué tienen que ver los sacerdotes en este periodo? Muchos jóvenes. Ahora les explico. Los sacerdotes van a ganar prestigio por sus acertados pronósticos astronómicos que van a permitir exitosas cosechas. Gracias a ello van a lograr imponerse como dirigentes de una sociedad, exigiendo tributos a la clase productora, campesino o ganadero o pescador. La mano de obra en la construcción de templos y obras de irrigación y sobre todo los excedentes productivos utilizados para los intercambios de productos que no eran de la zona, ya sea alimentos o objetos para los cultos y adornos personales, surgieron nuevos y magníficos templos que estaban ligados al estudio del tiempo. A la vez se convirtieron en centros de gobierno. Las aldeas estaban estrechamente vinculados a ellos. Esto fue el caso de Sechín, que vamos a hablar ahora, de Moseque, Garagay, Paco Pampa. Los centros ceremoniales se convirtieron en la fuerza y el control, sobre todo, del campesino. A este estado se le va a denominar estado teocrático, porque va a estar gobernado por un sacerdote. Otro factor que va a permitir el desarrollo de la cultura andina va a ser la producción agrícola y ganadera, que va a crecer y se va a fortalecer en este periodo. Se mejoró la calidad de los cultivos propios de cada zona. Se aumenta la productividad con la selección de semillas y abonos. La selección de semillas y abonos van a lograr nueva variedad de plantas, especialmente de maíz y de papa. Proceso similar ocurrió con la ganadería, en especial en la sierra, tanto como las llamas, alpacas y sobre todo los cuyes. No se vayan a olvidar eso, jóvenes. Otro aspecto importante va a ser la aparición de la cerámica. La cerámica llega a ser una fuerte tradición con productos totalmente logrados aproximadamente entre los años 1800 a 1300 a.C. Una hipótesis plantea que la cerámica se originó en un lugar no identificado de la zona andina. Una segunda hipótesis con la que se concuerda la mayoría de los investigadores que plantea que la cerámica tuvo su origen en una zona pacífica de Ecuador y Colombia, que desde allí se difundió plenamente desarrollándose en el Perú. Los primeros objetos de cerámica reemplazaron a los utensilios de la calabaza, el uso de calabaza o pequeños cestillos, por lo que imitaron de esa forma, imitaron la forma de una calabaza o de una cesta. Esos fueron los primeros diseños de cerámica. Entonces, estos fueron los principales factores que va a permitir el desarrollo de un formativo en nuestra cultura. Entonces, ahora, en nuestra siguiente diapositiva, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de cómo estuvo dividido este formativo, por lo cual nosotros vamos a centrar solo en uno, en el formativo inicial y en los principales vestigios que forman parte de este formativo inicial. En este siguiente mapa conceptual o organizador gráfico, nosotros vamos a hablar un poco acerca del formativo, del formativo andino, qué características tiene. Por ejemplo, el formativo andino, como ya le expliqué en la anterior diapositiva, va a constituir la base de la civilización andina. ¿Y qué factores va a influir a la formación de este formativo? La primera va a ser la ocupación y el uso de los valles de la costa y de la sierra, un excesivo crecimiento poblacional, mayor y mejor productividad agrícola. Recuerden que les expliqué que van a mejorar la producción tanto ganadera como agrícola, el excedente productivo acumulado por los sacerdotes y el aumento de las relaciones comerciales entre pobladores tanto de la costa como de la sierra. En este formativo andino se van a desarrollar tres fases. La fase inferior, que es llamado formativo inferior, el formativo medio y el formativo superior o tardío. En el formativo inferior tenemos a los restos o vestigios de unturguasi, moxeque, sechín y patepampa, del cual vamos a hablar ahora. En la fase medio y superior vamos a hablar de esas posteriores clases. En la del medio tenemos a la cultura chaví, superior y tardío tenemos a vicus, alinac, cucara y para. Entonces, ¿qué características yo les puedo decir acerca del formativo inferior? Tuvo un tiempo cronológico que va de aproximadamente 2000 a.C. a 1000 años a.C. Listo, se ha revisado estructuras encontradas en las hadas, que son otros restos que están ahí mencionados, pampa de llamas, moxeque, que está aquí, ¿no es cierto? Moxeque, sechín, en donde sus grandes edificaciones se encontradas se habían hecho en un modo paulatinado e incipiente. Esto hace pensar que alguna entidad o grupo de personas habría dirigido la construcción. Aunque no se han hallado pruebas de algún grupo dominante, aparece un tipo de arquitectura monumental y los complejos en forma de U. O sea, que las características de los templos en el periodo del formativo inferior eran templos en forma de U. Algunos tenían, eran pirámides truncas, plazas circulares o edificaciones en terraza. Entonces, se vienen a hacer las construcciones de los templos en el formativo inferior. Ahora, con respecto a la evolución de las sociedades, vemos el desarrollo de la cultura. A esto se le denomina, se le denomina cultura, es decir, el conjunto de costumbres practicadas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de convivencia y sistema de creencias que va a regular el comportamiento de quién, de la sociedad, en lo que aprendemos y transmitimos lo que nos posibilita sobrevivir. Por lo tanto, adaptamos y transformamos el medio a nuestro favor. Eso viene a ser cultura. Ahora, ¿y la sociedad? ¿Cómo es la sociedad en el formativo? Es un conjunto de individuos que comparten una cultura, que se relacionan para la productividad y cooperacionismo, y forman un grupo o una comunidad. Las sociedades humanas son entidades poblacionales. Dentro de su población existe una relación entre el sujeto y el entorno. Ambos realizan actividades en común, y es lo que va a dar a una identidad propia. Los rituales y las ceremonias estaban muy vinculados a las diversas actividades y a la muerte. Creían en la presencia de una serie de espíritus a los cuales le debían ofrecer o dar comida. Desde los tiempos líticos, el hombre considera como protección a los animales salvajes, como el mamut, el oso, el cóndor, o el tiempo se llamaron, por ejemplo, hijos del oso, hijos del jaguar o hijos del cóndor. Eso viene a ser una sociedad. Y teocrático, ¿a qué se refiere con teocrático? Recordamos que teocrático viene de dos palabras, teo significa Dios y gracia significa gobierno, gobierno de Dios. Es una forma de gobierno en la que los líderes de administración, perdón, en la que los líderes que administraban, coinciden con los líderes de la religión dominante, y las políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión imperante. Son sacerdotes que afirman gobernar en nombre de un Dios o de una fuerza superior. Luego tenemos lo que tiene que ser la civilización. Este término está relacionado con la idea de progreso. Es un estado de la humanidad en la cual la ignorancia ha sido abatida, y las costumbres, las relaciones sociales, las leyes, las formas de gobierno y el conocimiento se hallan en un perfeccionamiento progresivo. Es un proceso universal que influye a todos los pueblos, incluso a los más atrasados en la línea de evolución social. Tenemos luego al estado. Es una forma de organización social y política soberana y coercitiva. ¿Qué es coercitiva? Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien, formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Entonces, no olvidar estas características. Y sobre todo, es una sociedad incipiente, que está dirigido a una sociedad incipiente, que es una concentración de grupos humanos grandes en los bajos y cerca a los ríos, que están liderados por un gobierno político e ideológico que dirigen las fuerzas productivas. Desconocen todavía, en este caso, el uso de la cerámica y algunas técnicas agrícolas avanzadas. Y todo lo aprendido hay que transmitirlo, ¿a quién? A los hijos. Y por eso el hombre decide hacerlo por medio de la palabra y el ejemplo. Cada generación aprende el cómo y luego transmite formas mejoradas y variadas a través de la enseñanza y del ejemplo a los mayores. Entonces, esto viene a ser las principales características del formativo andino. Los principales vestigios del formativo inferior. Tenemos al hombre de Sechín o al cerro Sechín, que fue encontrado en Ancash. Fue descubierto por Julio César Tello en el margen izquierdo del río Casma, en Ancash. Posteriormente fue estudiado por los científicos del proyecto Sechín en el año de 1979 para conocer la cronología de las construcciones y proteger el sitio. Existen tres edificaciones con plataformas cercadas por 400 lajas o piedras planas grabadas. Ahí representan seres antropomorfos, al parecer guerreros, generalmente con cuerpo completo. En las lajas pequeñas representan partes seccionadas del cuerpo humano, con cabezas, columnas, brazos. En los muros inferiores, detrás de la plataforma, hay dibujo de un felino naturalista. Constituye la representación antropomófica en proceso religioso hacia el ascenso a los templos. Luego tenemos al hombre de Garagay. Nuestra siguiente imagen, al hombre de Garagay. Constituye un ejemplo de tres pirámides ubicadas en el Rima, en la región Lima. Se calcula que su construcción empezó en el año 1400 hasta 600 a.C. Con tres grandes remodelaciones. Las técnicas que se usó en estas remodelaciones es rellenar completamente los cuartos y habitaciones antiguas con piedra, adobe o tierra y construir nuevas estructuras sobre ésta para ganar altura. A los costados adosaban nuevos muros a los antiguos. Y así aumentaban las dimensiones horizontales. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de barro en alto relieve en Garagay. Es conocido como el medallón. Luego tenemos Cunturhuasi, que fue descubierto en Cajamarca. Fue localizado en la cima del Cerro La Copa. Inicios del río Jequetepeque, en Cajamarca. Es un recinto rectangular decorado con esculturas líticas, como se ve en nuestra imagen. Tanto en bultos como en relieve. Son monoritos trabajados en ambas caras. Entre el año de 1989 y 1990 se han hallado las tumbas más espectaculares de la Sierra Norte. Son individuos adultos, entre hombres y mujeres sentados, y cubiertos con pigmento rojo. Rodeado de numerosas prendas de gran valor, estatuillas mitológicas en oro, collares de turquesa, cuentas. Y estas cuentas están decoradas con espondilus, que era un molusco que solo existía en aguas ecuatorianas. De gran importancia en el ritual andino. Cuyos también fueron encontrados con gran cantidad de vasijas y objetos de plata. Entonces estos vienen a ser los principales hombres del formativo inferior. Y no tenemos que olvidar al hombre de Paco Pampa. Fue encontrado en la provincia de Chota, en la región de Cajamarca. Se encontró un complejo arqueológico con tres plataformas superpuestas que formaban una pirámide trunca. En el año de 2009, el arqueólogo Sujicek presentó el hallazgo de los restos de una mujer denominada la Dama de Paco Pampa. La cual tenía un cráneo deformado artificialmente. Y fue encontrado enterrado con un rico ajuar funerario compuesto por pendientes y vasijas de cerámica. Bueno jóvenes, sería todo acerca de nuestra clase. Les invito a repasar, a leer el libro y poder de esa manera complementar la información que les estoy brindando. Nos vemos en la tarde. Eso sería todo. Gracias.